Que mas chicos Chicos, chicos, chicos Mira a ver Vamos a hablar de Trae Hey 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 Para nosotros lo que nos gusta correr Por lo regular muchas veces siempre empezamos en asfalto Bueno yo empecé en asfalto Corriendo allá con mis amigos del Tic Tac Ya con mi profe Justo Suarez No empepe en el atletismo Súper amigo hasta el día de hoy Y bueno Cuando el atletismo es tu pasión Chota Buscas la mil y un por más Para mantenerte haciendo lo que te gusta Mira Mira Con el atletismo Con el atletismo Con el atletismo Entonces Por esa salida vamos nosotros Ahí Ahí Entonces Resulta que en alguna ocasión Yo siempre he vivido enamorado de la naturaleza Siempre he vivido enamorado de la naturaleza Y este fue mi mejor pretexto El saber que me gusta correr Que después de haber corrido urbano mucho tiempo Empiezo a descubrir paisajes corriendo en la naturaleza Wow Eso me activo el chip Me activo el chip De trail running Y bueno Es una de las actividades que mas disfruto al día de hoy Por el contacto Que tienes con tu entorno Natural Muchas veces Y bueno dependiendo de la ocasión y en donde te encuentres Te vas a encontrar con bosques primarios Que no han sido explorados Y Y cada lugar tiene Su particularidad Aunque parezca lo mismo Entonces Empiezas a disfrutar de toda esta Maravilla del aire De la humedad Del esfuerzo mismo Porque es algo super super Wow Así que Ahí en mi cuenta de Motivadísimo Moviendo el mundo La cual te la voy a recomendar Vas a encontrar Vas a encontrar muchos Entornos maravillosos Bonitos Increíbles Lugares en donde He podido Recorrer Mira lugares como estos por ejemplo Justo hoy que no me quiero ensuciar los zapatos Entonces Aquí busco Mira Ahí se hunde Aquí busco la salida más saludable Para Enludarme lo menos posible Ya Pero no siempre es así Ok Así que No siempre Es así Ya en En otros lugares Ya tu te metes con todo Más claro Y eso es Es muy hermoso Yo me ponía a pensar Que tienen estas montañas Que Cuál es esa energía Que atrae a la gente Porque definitivamente Si tu Te rodeas de estos entornos Vas a tener Si o si Las ganas La atracción De seguir rodeándote De estos entornos Ok Ahora me encuentro en la ciudad de Guayaquil En nuestros En nuestros alrededores No hay muchos lugares Así como estos De hecho Estoy en un lugar que le llaman La cantera Y que Y que bueno Está siendo Muy muy deforestada Están sacando aquí Material pétreo Se dice ¿No? Ya Y bueno Y bueno Todavía espero que Esas áreas verdes O ciertas áreas verdes Como las que vemos allá No las vayan a ir Talando Ojalá que las Ojalá que las conserven A ver aquí dice Propiedad privada Yo no voy a hacer nada malo Así que bueno Que critique Que quiera criticar No te vacilan Plenas No siempre Sigo reglas absurdas Ahí Jógame tú Entonces Privarte de estos Entornos maravillosos Obviamente No les estoy diciendo Que Que lo hagan corriendo Pero Esto tiene una magia Que es Fantástica Y ahí al fondo La bulliciosa Ciudad ¿No? La bulliciosa ciudad Hasta tanto Yo disfruto aquí El silencio Del sonido de las aves El silencio 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 con los amigos del grupo Todo Terreno, Guayaquil, Todo Terreno en Quevedo, Inbaura, bueno, estamos en algunas partes, ¿no? Y la verdad es que cada vivencia te deja una experiencia increíble, una experiencia increíble, una experiencia que se transforma en un aprendizaje, ¿ves? Entonces, eso es lo hermoso de eso, aparte que compartes la camaradería con tus amigos, con gente que no conoces y te haces amigos en el camino, con quien menos te esperas que te dé la mano para subir una cuesta o que te acompañe o que te ayude. ¡Qué hermoso! Yo voy entrando al kilómetro 4 y voy a disfrutar un poco más de esta ruta y ya te cuento cómo termina esta súper mega rutita que estoy haciendo ahora acá en corto, en corto nomás. Esto es como un laberinto. Bueno, no me pierdas, no me pierdas, vamos. Está hermoso por allá, pero no quiero ir por donde, no hay camino. Por lo menos aquí está un poco despejado. Está un poquito más maciza la tierra, pero no hay camino aquí. No hay camino. Esto constantemente está cambiando porque... Porque... Siempre están abriendo nuevos caminos aquí por el material que están sacando. Entonces... Entonces constantemente está cambiando. Yo vine a correr. Quiero saber a dónde salgo aquí. Quiero saber. Y esto ya está bien solitario. Mira. La ciudad allá. Hoy me he atrevido a dar esta vuelta. Es que me he atrevido. ¿Por qué? Porque no la conozco. Tengo ideas, ¿no? Del entorno. De la montaña. Cómo es, a dónde me bota. Pero no tengo idea de este camino. Y estoy que ya me quiero regresar, pero... Siempre la curiosidad de unos metros más... Te ganan. Te ganan la batalla. Allá parece que hay puro monte ya. Por aquí no tengo paso. Y ya, me regreso. Me regreso porque... No sé quién es el camino. No sé si más adelante haya... Salida. Aquí está la ciudad. No sé si más. No sé si más. Esra. Ah, aquí está. No sé si más. Está precioso este lado Pero ya me voy, ya me voy, ya me voy Porque parece que no hay más camino acá Entonces voy a coger el mismo camino de retorno Y me voy hacia otro lado En estas famosas canteras Canteras Algo que por experiencia, caramba Mira, hoy decidí No venir con zapatos trail Ya Yo tengo zapatos de asfalto Y aquí te pasa factura rapidito O sea, el calzado te pasa factura rapidito Eso es sí o sí Entonces tengo que andar con más cuidado Porque esto es tipo de calzado De asfalto Obviamente se tiende a resbalarse más ¿Ya ves? Ya me he caído casi Que un par de veces Entonces sí Se limita a la carrera Pero se lo disfruta Se lo disfruta Algo que tienes que tener en cuenta siempre cuando Cuando hagas trail Con estos montecitos o plantitas O como quieras llamarles Tienes que tener cuidado Yo ahora hice una Una maniobra ahí Para separar una plantita Y Estabilizar la cámara Y aunque parecen inofensivas Mira Pero Tienen espinas ¿Ves? Tienen espinas Y son bonitas las condenadas Mira Pero Tienen espinas Así que tienes que tener cuidado En la naturaleza Hay muchas cosas Que si tú no conoces Pueden ser Impredecibles para ti Según yo No me tenía ennodado Los zapatos Ya voy bien ennodado Pero Eso no hay problema Los zapatos Se limpian Las experiencias Quedan de por vida Tienes idea Como yo disfruto Esta cosa Chicuelo Tienes idea Chicuelo Ya mismo Me voy a llevar Ya mejor no digo Nada Porque Estoy atrayendo Yo mismo Estoy atrayendo Yo mismo El caerme Mejor se disfruta Los zapatos Ya están bien En verdad Solo eso Si con cuidado Ya más o menos Uno con el tiempo Aprende a visualizar Los terrenos Las distintas clases De terrenos Ya te das una idea De De Que terrenos Más Más Estable Y que terrenos Más inestable Entonces Bueno Eso Eso va agarrado La mano La mano De la experiencia ¿No? Ya Ya Aquí en este camino En estos caminos Lo que más gastas Es zapatos Con las energías Las recobres Joder ¿Quién patrocina los zapatos ahora? Para seguir haciendo estos documentales ¿Quién patrocina? Aquí ya no veo camino Al mismo ritmo Del trote Doy la vuelta Y me regreso Y me regreso Porque Ah caramba Si hay camino Hay camino Bueno aquí hay una bajada Bien 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 grosera Allá Mira Mira Y me da allá Y vuelvo a subir Por allá Así Voy a hacer eso Voy a hacer eso Para comerme Esta experiencia Aquí Pero antes Le mando un poquito Voy a tratar un poco Porque Aquí si se suda bastante Porque la humedad Se siente mucho Técnica para la bajada Practica No todas las bajadas Son iguales Y depende mucho También del tipo De calzado que cargues Yo tengo un tipo De calzado Que estoy haciendo Una pisada muy pequeña Para No darle chance A resbalarme Aunque siento Que está Bien firme En tierra Si hubiera mucha roca Por ejemplo Hubiera Si fuera en zig zag Me voy a ir de allá Para acá En fin Son cosas que vas aprendiendo En el camino Esta plantita Es la que yo digo Que tiene espina Creo Mejor me abro Me da una mega vuelta Todo ese sector de allá Qué chévere Si viene Si quiere venir La lluvia Ya estamos preparados Eso es lo de menos Voy por el kilómetro Seis y medio Yo casi Pretendo hacer 12 12 kilómetros Minimo Sonido El arroyo Si, si piso Si piso Si piso Si piso Si piso No quiero ir nada Subimos A subir Bajamos Ahora a subir Ahora a subir Ya ir buscando Un poco la salida Para ir proyectando Antes que nos coja La noche Aunque yo por experiencia propia Siempre, siempre, siempre Salgo con un frontal Una luz frontal Siempre Siempre Así sea En la tarde Así sea la una En la tarde Siempre En tu mochila Una luz frontal Tú nunca sabes Qué va a pasar En el camino Y eso sí que no te puede Faltar Te lo recomiendo Nunca Y cuando te digo Por experiencia propia Es porque en alguna ocasión Salí así Y me cogió la oscuridad En una montaña A mí nadie me había dicho Sobre la luz frontal Pero ya la intuía Y bueno Entonces Entonces Me sirvió de mucho Yo dije Vea si no hubiera No hubiera sacado la luz frontal Wow Es que En el campo En las montañas En estos lugares así Cuando ya cae la oscuridad Tú no ves Absolutamente nada Nada de lo que es nada Y si es necesario Pues no No ves el camino No distingues nada Y una luz frontal Si Si te hace falta Voy a seguir subiendo Kilómetro seis y medio Te veo más adelante Aprovecho que se puede ver De aquí un poquito Todavía me falta Voy por el kilómetro siete y medio Y tengo que cruzar Todas esas montañas Incluso esa montaña Que está ahí Y caer al otro lado Musica Incluso esa montaña Si Ya no 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 Bueno mis amigos Aquí yo me despido Antes de que se acabe la batería Voy por el kilómetro 11 Creo que me falta un kilómetro o dos más Y aquí me despido Espero que te haya gustado Esta travesía Queda aquí cerca de Guayaquil Bueno dentro de la zona de Guayaquil Y nada si quieres más aventuras como estas Puedes seguirme también en mi canal de YouTube Motivadísimo Moviendo al Mundo Y también en mi cuenta de Instagram Motivadísimo Moviendo al Mundo Así que bueno Ahí te veo chicos Te regalo un poquito de esta paz Y de esta brisa Buen offusto Y de esta brisa Aquí se carga Y de esta brisa Fue acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.